Hay una persona que queremos muchísimo, una persona que es como, ¿qué le decimos?, como el papá de nosotros, es un señor Don Bernardo, Don Bernardo es la persona que camina de último, si un romero llega a las 8 de la noche mojado y con hambre, Don Bernardo es igual, camina de último, camina con un compañero de masajes, pero él es el último último en que llegar con la última persona de caminar, él cumple 25 años. Este 2018 Bernardo Céspedes Fonseca cumplirá 25 años de ser el guayabero del grupo de romeros de Pérez Celedón, por esa razón sus compañeros de la comisión organizadora tomaron la decisión de hacerle una dedicatoria muy especial. Para mí eso como que es nuevo, seguro hay algún, no hay, todos son experiencias y todos son cosas muy bonitas y ojalá fuera así, pues no es, digamos, el especial como que, como que lo hace a uno más, más creer en la Virgencita, ¿verdad?, que es lo que yo le pido a la gente, eso es ser especial, creer en ella y estar en lo que estamos. El 29 de julio este vecino de la Suiza, Daniel Flores, hará esta peregrinación y esta sería la última ocasión en que cumpla su función como guayabero. Caje todo el tiempo y voy atrás, esa es la idea, ajustar los 25 años para ya tal vez el otro año ir adelante, llegar entre los primeros, ¿verdad?, esa es la fe. Ese es el último año que va a ir como guayacán. Ese es el último año de guayacán, sí, esa es la idea, sí, pero ya hay. A ver qué nos permite Dios también de aquí en adelante, la cuestión es que estoy contento, muy, muy, muy contento, muy agradecido, la verdad que me siento como que estoy logrando metas no de las que uno piensa que es ser, andar en un avión o qué sé yo, no, esto es una meta muy especial. A su edad afirma que ha perdido un poco de fuerzas. Ya yo me siento un poquito cansado, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. ¿Cuánto diste? Yo, tamaño un poquito, 64. ¿Nada más? Sí, nada más 64, sí, 64 años. Sin embargo, dice que la fe a la negrita lo mantiene y continuará en la romería. La fiesta mía es esta, año a año, esta es la fiesta mía, los días de la romería, los días de dos meses antes que empezamos a ya trabajar, en lleno con lo que es la cuestión de los trabajos estos, estas dos semanas de inscripciones, esta es la fiesta mía, esta es la felicidad mía. Estoy muy, pero muy agradecido con muchos milagritos que Dios me ha dado a través de la intercesión de la Virgen de Los Ángeles y yo creo que eso es lo que me tiene aquí y ojalá que me dé bastantes años más. Don Bernardo está listo para caminar un año más a los pies de la negrita.